En febrero, al iniciar las actividades, hemos previsto una agenda de trabajo y en ella se ha contemplado una serie de talleres interdisciplinarios. Entre estos, había que programarlos con una fecha precisa y se determinó que la más adecuada era la semana de la enseñanza agropecuaria. Es por ello que desde el día lunes 6 se están realizando una serie de talleres dentro de la institución y algunos tienen la característica de ser abiertos a la comunidad y otros no. Los internos fueron los talleres de la hombricultura y manejo y mantenimiento del roto cultivador que específicamente estaba orientado a los alumnos de la institución. La construcción de cocinas ecológicas fue otro de los talleres, así como el de avicultura, y estos sí estaban abiertos a la comunidad. Y en este momento se está realizando el cierre con la construcción del deshidratador, que es el proyecto más importante a cargo de los docentes del Departamento de Ciencias Naturales, conjuntamente con tecnología y ciencias aplicadas. Estos encuentros de talleres han sido altamente positivos, por lo que es valorable, y la intención es agradecer a los catedráticos de nuestra institución por el compromiso y la dedicación puesta de manifiesto y plasmada en el resultado de estos talleres. Gracias. Gracias. Gracias.